Que sabe lo que es jugar este tipo de partidos, que sabe lo que es respirar este tipo de ambiente, que sabe lo que es lo que se siente cuando uno tiene que saltar al calentar como lo ha hecho Keylor Navas. Hola, ¿qué tal, Mitchell? Muy buenas. Aquí estamos. Acabo de hacer una pregunta muy clara, muy directa. ¿Nervios o no nervios? Más que cuando jugaba. Cuando jugaba salía al calentamiento y estaba tranquilo, ahora estoy nervioso. No sé por qué. Pero más incluso ahora que se acerca el partido o ahora uno está un poquito más tranquilo porque ya todas las decisiones están tomadas. No, yo creo que es más ahora. El momento que empiece el partido es cuando ya te relajas porque sabes que ya estás en la acción y ahí sufres menos, la verdad. Juega Isco, se queda Bale en el banquillo. Yo creo que no sorprende. No, ninguna sorpresa. Por dos razones muy claves. La primera porque el mismo Bale ha dicho que no estaba al 100%. Isco llega de una forma magnífica, pero sobre todo por el tipo de partido que va a tener que jugar Real Madrid contra la Juve. La Juve va a entregar el balón, se va a meter atrás y va a esperar al error del Real Madrid. Y lo que necesita este Real Madrid es paciencia, sobre todo en la creación. Y para tener el balón, para mantenerlo y sobre todo el último pase necesitamos más a Isco que a Bale en este tipo de partidos. O sea que la clave tú crees que es la paciencia que tiene que tener el equipo de Zidane. Sin ningún tipo de duda. Yo creo que a no ser que haya un gol en los primeros minutos y rompa y abra el partido. Yo creo que en la Juve va a hacer un partido con un ritmo muy lento, lo más lento posible. Con muchas faltas, muy intermitente y sobre todo lo que sabe hacer bien. Defender profesionalmente atrás con cinco salidas muy rápidas de los laterales. Y el problema que tenemos es que perdamos balones en zonas peligrosas. Por esa impaciencia de querer crear. Yo creo que esa es la clave para este partido. Michelle, no sufras mucho. Muchas gracias. A vosotros.